en este tutorial te mostrare como podemos ganar dinero con solo ver videos con esta pagina como ven aqui esta la pagina y aqui nos muestra que podemos ganar con encuestas viendo videos y las recompensas son paypal amazon dominos xbox facebook y todas las que estan aqui apareciendo y aqui como podemos ver aqui esta para podernos registrar aqui nos pide nuestro correo electronico un nombre de usuario con un password que vamos a utilizar para la pagina un numero telefónico y aqui le damos en las dos palomitas y le damos en crear nos va a llegar un correo electronico a nuestro correo donde vamos a confirmarlo para que nuestro registro quede completo ya una vez registrados vamos a poder acceder a las a las encuestas y a ver videos para ganar dinero como podemos ver aqui ya estamos en la pagina de inicio y aqui nos aparecen las ofertas el top videos aplicaciones y codigos promocionales que nos va a llegar a nuestro correo electronico pero aqui el que nos interesa es el de videos ya que es el que les estoy recomendando ya que podemos dejar reproduciendo videos durante la noche y podemos ganar dinero durmiendo por decir este a mi no me jala ya que no creo que no esta disponible en mexico pero este es el que esta jalando como pueden ver aqui yo ya he ganado este puntos ya he retirado 5 dolares y aqui tenemos 0.31 dolares y aqui tenemos todas estas para este paginas para poder este ganar puntos tenemos 1,2,3,4,5 el que yo mas ocupo es este y este como podemos ver aqui nos va a dar 0.7 por video y aqui le vamos a dar ingresar tambien nos tenemos que registrar en esta pagina para que contabilice todos nuestros puntos que vayamos ganando por los videos ven aqui nos acaba de agregar un punto por entrar le vamos a dar en agregar le vamos a dar 15 puntos para intercambiar nuestros puntos para n army tan solo tenemos que poner aqui donde dice rewards random y aqui le vamos a dar en la pagina que vamos a intercambiar los puntos como ven aqui 9 puntos son igual a 0.7 para n army le damos en red balance y ya nos va a agregar automaticamente a nuestra cuenta y como podemos ver aqui esta paypal para coppel spotify dominos pixa recargas ya que este es el que esta jalando con un efon tambien ya lo he calado y si nos dan la recarga uber burger king bob rewards y todos esos que estan apareciendo les recomiendo esta pagina ya que si paga ya que al final del video les mostrare el comprobante de pago bueno espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse gracias y 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